¡Papá! Llega un chamaco Diciéndole a su padre después de la escuela ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó, pequeñito? Me dejaron hacer una tarea Y como tú eres bien inteligente ¡Quiero que me ayudes, papá! No te equivocas, chamaco Es la verdad la inteligencia La traigo, mira Pero me la mastico Oye, papá ¿Qué pasó? Dime dos palabras con tilde Está facilísimo, mijo Espérame, déjalo, espérame ¿Dos palabras con tilde? Ajá Muy bien, apúntale Matilde y Cleotilde Papá, yo puedo solo mejor Relájate con la güera y el callado, el show